Los tones no te dicen a ti que tú andas en el Espíritu Hay mucha gente que se ha confundido con esto y dice Yo ando en el Espíritu porque manifesté sanidad Yo ando en el Espíritu porque Dios me utilizó en liberación Yo ando en el Espíritu porque tengo discernimiento Y vemos que estos tones del Espíritu de Corintios 12 Están muy fuera de lo que son los frutos del Espíritu de Gálatas 5.22 Dios no quiere que tú vives en Gálatas 5.19 Dios quiere que tú vives en Gálatas 5.22 Lo que te está diciendo Cuando tu carne te pide que tú adulteres no lo hagas Cuando tu carne te pide que tú forniques no lo hagas Dice la Escritura Lo que tú tienes que hacer es manifestar un antónimo Lo contrario a lo que tu carne te pide Hasta el IVA luego Dios mío Dios te bendiga Dios te guarde de manera especial La paz de Dios ha contigo tu casa, tu familia, tu ministerio Todo lo que tú representas en el Señor Bienvenido a su plataforma Venancio Amparo Oficial Esto se puso serio Y en esta ocasión estamos aquí con un joven de Dios Que Dios lo está utilizando de manera especial Y es muy conocido aquí en esta plataforma Como el joven anciano Así ha sido bautizado Por su forma a la hora de ministrar la palabra del Señor Pero también su testimonio y su conducta en su diario vivir Es para mí una honra y es un honor tener aquí a nuestro hermano Abraham Dios te bendiga amado Amén Dios bendiga amado hermano Venancio Ya mi nombre mencionado, el joven anciano Pero antes de ese nombre Abraham Ramírez Bendito sea el nombre de Jesús Y para mí es más que un privilegio estar aquí Bendito sea el nombre de Dios Bendigo a cada ministro, a cada pastor, a cada persona Que de diferente nación sintoniza con este canal Bendito sea el nombre de Jesús Amén, amén Así que todo el que está ahí ahora mismo Si usted no ha visto el video que publicamos El primer video se lo voy a dejar aquí arriba Vaya a ver ese video Porque eso estaba sobrenatural Y yo sé que la gloria postrera será mayor que la primera Unquido, el escenario es del Espíritu Santo Y lo ha de compartir contigo Fluye Amén Bendito sea el nombre poderoso de Jesús Hoy tenemos una palabra que el Señor nos ha dado Y la vamos a estar leyendo en Romanos 8.12 Romanos 8.12 Bendito sea el nombre de Jesús Y el tema que tenemos para esta prédica Bendito sea el nombre de Dios para el pueblo Es cómo andar en el Espíritu Bendito sea el nombre poderoso de Jesús Y vamos a leer esta palabra bajo la comunión del Padre Del Hijo y del Espíritu Santo Amén Dice de la siguiente manera Así que hermanos Deudores somos No a la carne para que vivamos según la carne Porque si vivís conforme a la carne moriréis Pero si por el Espíritu Hacéis morir los deseos de la carne Viviréis Bendito sea el nombre poderoso de Jesús Padre gracias por tu palabra Ya son fieles Son verdaderas Son nuestra guía Son nuestra luz Bendito sea el nombre de Jesús Hermano Benancio Bendito sea el nombre de Jesús ¿Por qué este tema? Bendito sea el nombre del Señor Porque hay muchas personas en los altares Diciendo que están en el Espíritu Y cuando vamos a la palabra De cómo debemos de andar en el Espíritu Vemos que debemos ser diferentes Que debe de haber un cambio Ahora bien Dice aquí la palabra de Dios El apóstol Pablo Escribiendo a los romanos Tú sabes Bendito sea el nombre de Jesús Que los romanos eran personas paganas Donde había toda clase de depravacidad sexual Bendito sea el nombre de Jesús Por eso cuando el apóstol Pablo Se esmera para escribir una carta a los romanos Él escribe dependiendo a su debilidad Entonces cuando él identifica Bueno Quizás los gálatas tienen tal situación Quizás los corintios tienen tal situación Pero yo veo en los romanos Que hay una debilidad carnal Bendito sea el nombre poderoso de Jesús Entonces él escribe esta epístola O esta carta Atacando Bendito sea el nombre de Dios Que es la carnalidad Y dándole la manera de cómo andar en el Espíritu Y él le dice Mira, viví en el Espíritu Bendito sea el nombre de Dios Pero ¿Cómo vivimos en el Espíritu? ¿Cómo andamos en el Espíritu? Esto es lo completo en Gálatas 5 16 Cuando él dice Anda en el Espíritu Y no satisfagáis los deseos de tu carne Porque el deseo de tu carne Es contra el de tu Espíritu Y el de tu Espíritu Es contra el de tu carne Y estos se oponen entre sí Para que tú no hagas lo que quieres hacer Continuamente Hay batallas en el ser del hombre Es que su carne se revela Bendito sea el nombre de Jesús Contra lo que su Espíritu quiere El hombre quiere predicar El hombre quiere servirle Pero dice el apóstol Pablo Que su hombre interior Se deletaba en la ley de Dios Pero el exterior servía el pecado Y algo más profundo Que él revelaba el hermano Venancio Él dice Bueno, yo serví esto Es que una naturaleza Se apoderó de mi hombre en mi interior Y me llevó cautivo al pecado Dios mío Cuántas personas Bendito sea el nombre de Jesús Cuántas personas Bendito sea el nombre poderoso de Jesús Que dice que anda en el Espíritu Pero cuando vamos que Gálatas Empieza a hablar el profeta Pablo No a la iglesia de los Gálatas Sino a lo de Corintios Dice De modo que yo No pude hablarlo como espirituales Porque mientras hay entre ustedes Celos Contención No soy humano Y andar como hombre todavía Y es que el apóstol Pablo dice Aunque ustedes hablen lengua Aunque ustedes dancen Aunque ustedes pronuncien Una súper espiritualidad Su conducta demuestra Que son niños espirituales ¿Sabe algo hermano Venancio? Es que los tones No certifican Que hay madurez espiritual en ti Anda más sana Repíteme eso Repíteme eso Repíteme eso Los tones No te dicen a ti Que tú andas en el Espíritu Wow Hay mucha gente Que se ha confundido con esto Y dice Yo ando en el Espíritu Porque manifesté sanidad Yo ando en el Espíritu Porque Dios me utilizó en liberación Yo ando en el Espíritu Anda porque tengo discernimiento Y vemos que estos tones del Espíritu De Corintios 12 Están muy fuera de lo que son Los frutos del Espíritu De Gálatas 5 22 Arrabazama Entonces ¿Qué viene diciendo la Escritura? En el libro del Romano Capítulo 8 Su versículo 12 Dice que somos deudores Alguien deudor Es alguien que se debe A alguien Amazama Entonces dice la Escritura Somos deudores Es decir No es si tú quieres No es si Esto no está condicionado Así tu voluntad Así lo decide Es que ya tú eres deudor Andar en el Espíritu Dice Vivir en el Espíritu Y no satisfagarlo Los deseos de la carne Ahora bien Dice Por el Espíritu Hacéis morir Los deseos de la carne Ahora bien ¿Cómo es que por el Espíritu Hacemos morir Los deseos de la carne? Porque hay mucha gente Que todavía no ha sabido A pesar de que hay tones A pesar de que son utilizados ¿Cómo vivir en el Espíritu? Hasta al igual ¿Cómo se puede vivir en el Espíritu? Bendito sea el nombre Ese sería el interrogante ¿Cómo se puede vivir en el Espíritu? Bendito sea el nombre Yosino Vamos al libro de Romanos Capítulo 8 Versículo 12 Dice que somos deudores No a la carne Sino al Espíritu Y dice que por el Espíritu Hagamos morir los deseos De la carne Ahora bien Cuando nos pasamos A Gálatas 5 A Gálatas 5.19 La Escritura establece Y dice Dice Y manifiestas son las obras De la carne Que son adulterio Fornicación Inmundicia La idolatría Hechicerías Enemistades Pleito Celo Iras Contiendas Diserciones Energías Blasfemia Orgía Y dice el apóstol Pablo Y cosas semejantes a estas Por lo cual Los amonestos Y como lo he dicho ya Que los que practican Tales cosas No heredarán El reino De los cielos Y que es lo que está diciendo El Señor Dios no quiere que tú Vives en Gálatas Es 5.19 Dios quiere que tú Vives en Gálatas 5.22 Ahora bien Gálatas 5.22 Dice Ah Más el fruto del Espíritu Es amor Gozo Paz Paciencia Venilidad Amor Anda Templanza Y todas estas cosas Paciencia Anda Rebasama Lo que te está diciendo Cuando tu carne te pide Que tú adulteres No lo hagas Cuando tu carne Te pide Que tú forniques No lo hagas Dice la Escritura Lo que tú tienes que hacer Es manifestar un antónimo Lo contrario A lo que tu carne Te pide Hasta Tenemos hermano Venancio Mucha emoción Mucha gente Profesando Andar en el Espíritu Cuando todavía Están en la carne Hasta Talibalu Hasta Talibasama Y es que La Portopalba Entendía Que además De los tonos Debía de haber Una conducta espiritual Bendito Es el nombre De Jesús Decía Por eso Él felicitaba Las iglesias Que tenían Una buena conducta Él decía Yo hermano Yo lo felicito Él decía Algunas iglesias En la iglesia De Colosense Al ver Vuestra buena conducta En el Señor Me siento contento Porque me han hablado Y he escuchado De vuestra fama Y del amor Que abunda Entre ustedes Y así deseo Que ustedes crezcan En toda sabiduría Y entendimiento Él no decía Que ustedes crezcan En jispitas Él no decía Que ustedes crezcan En bienes materiales Él decía Que ustedes abunden En el conocimiento De la verdad Entonces hay gente Que no ha entendido Que hay cosas Que valen más Que el oro Y la plata Hay gente Que no ha entendido Que una persona sabia Es mejor que un necio Un necio puede ser rico Si Puede tenerlo todo Pero no gana nada No sabe cómo comportarse Aquí en la tierra Pero cuando hablamos De un sabio El sabio Aunque no tenga nada Hermano Benancio Sabe cómo conducirse Sabe cómo actuar Con prudencia Sabe cómo manejarse En la tierra Y nos damos cuenta Que lo que te hace La diferencia Es la sabiduría Todos morimos Decía el libro De Proverbios Eclesiastes El predicador decía Todos vamos a un mismo lugar Pero el sabio Ve hacia donde va Pero el necio No sabe a donde camina Y tendemos Que la necedad Tiende a cegarte ¿Sabes por qué La necedad Tiende a cegarte? Porque tú no sabes Cómo andas Tú andas Tientas Porque el que es necio Como yo te decía Anteriormente En la entrevista De las experiencias Espirituales El que es necio No piensa Antes de hablar No piensa Antes de actuar Pero el sabio Piensa Analiza El sabio Tiene una dirección Divina Por eso dice Que el sabio Está dirigido Por Dios Dios mío Por eso vengo A hablar Levancalista Mastamia Rebose Que piensan Que por los tones Ellos están andando En el espíritu Vengo a hablar Con ministerios Que piensan Que por los tones Dios está con ellos Tú no hay Dimensional Que dice Ah Tú echaste fuera Demonio en mi nombre Tú hiciste sanidades Pero yo nunca Te conocí Y esto parece Como un poco Contradictorio Porque como alguien Que está fuera demonio Como alguien Que manifieste una sanidad Como alguien Que está haciendo Señales y prodigios No es conocido Por Dios Y esto se ha malinterpretado Porque entendemos Que somos conocidos Por el Señor Cuando manifestamos Las señales Y estas señales Solo siguen A los que creen Pero me di cuenta Que hay gente Que pueden creer Sin ser salvos Pueden manifestar señales Sin estar escritos En el libro De la vida Hasta el Ibaloe Espérate Espérate Esto se puso serio El que está Y comparte Esta palabra Ahora mismo Denle like Que esto se descontroló Gente que Creen Y por eso Ven señal Pero no son salvos Exactamente Explícanos eso El libro de Marcos Capítulo 16 Versículo 16 Dice El Señor Mandando a sus discípulos Dice Que estas señales Seguirán a los que creen Avanzando al 17 En mi nombre Echarán fuera demonios Pondrán las manos Sobre los enfermos Y sanarán Hablarán nuevas lenguas Ahora bien Estos solo son señales Para los que creen Claro hay un llamado Claro hay una palabra Todo el que cree Porque ha creído En el reino Bendito sea el nombre Pero hay gente Que creyeron Pero perdieron Una conducta espiritual Que creyeron Pero perdieron La conexión A la vida verdadera Que creyeron Y por un momento Manifestaron las señales Y se desconectaron Del reino Y hace mucho Que el Espíritu Santo Sapió de ellos Es como una guagua Que carga un muchacho atrás Aquí en República Dominicana Esto pasa mucho Carga un muchachito atrás Y cuando el chofer Viene a ver Y el muchachito No está atrás Así hay personas Bendito sea el nombre de Jesús Que piensan Que andan con el Espíritu Y hace rato Que el Espíritu Santo Sapió de ellos ¿Sabes? Porque dice la Escritura Y no contristeis Al Espíritu Con el cual fuiste sellado Para el día de la redención Porque el Espíritu Santo Son las arras Ahora, ¿qué son las arras? Es todo el que se ha comprometido Le ha dado un anillo A su comprometido Las arras Viene siendo el anillo Estoy comprometido contigo Y tú conmigo Cuando yo venga Te llevo Esto sella Que yo estoy contigo El Espíritu Santo Pero hay gente Que hace mucho En el tumulto Anamazama Perdieron las arras Y el Maestro No va a tener ningún compromiso Cuando venga Dios mío El punto de la señal Que pueden hacer Que otros se salven Y tú perderte Pueden ser puentes Bendito Santo Son puentes Tú sigues haciendo señales Muchas personas Vienen a los caminos Pero al final de todo Lo que te va a hacer Salvo a ti No son las señales Que hagan Sino el fruto Que tú des Exactamente ¿Qué tan importante Es el fruto En la vida De un creyente Que tiene ministerio? Es más que importante Es el eje Es el centro El libro De Corintios Capítulo 13 Dice Que la señale La profecía La ciencia Todo esto Acabará Porque tiene amor Si tú denotes El amor En Galatas 5.22 Es un fruto Del Espíritu En lo que te está diciendo Las profecías Acabarán Hasta Libalué Las lenguas Cesarán Nebikai Que hay ciencia Que hay misterio Que hay discernimiento De espíritu Todo esto lo di Para fortalecer A mi iglesia Pero todo esto Acabará Que esto no te engañe Vasama Namakaya Pero esto dice Que mayor es el que Tiene amor por los demás Arrabasata Arrabacaya Que el que se ama A sí mismo El que se interesa Esto es lo que hizo Jesús En el libro de Filipenses Capítulo 2 Dice Versículo 4 Que él no escastimó Dice que hay este sentir Que él no escastimó El sirvo a Dios Como cosa Que aferrarse Sino que se despocó Y sumilló Hasta lo sumo Padeciendo muerte Y no cualquier muerte Sino muerte de cruz Que es lo que está diciendo Que Jesucristo Aunque estaba en la posición De Dios Que lo tenía todo Dice que él no escastimó Ser igual a Dios Ahora si tú te das cuenta En el libro de Proverbios 8 Dice Que él desde el principio Tuvo el principado Antes de que todas las cosas Fueran hechas Él estaba en el reino Lo que te estoy diciendo Que cuando el Padre dijo Hagamos al hombre A nuestra imagen Ya Jesús estaba con el Padre Ya el Espíritu Estaba con el Padre Y como hay gente Que dicen Que el Espíritu Se manifestó en Hechos 2 No el Espíritu No se manifestó En Hechos 2 El Espíritu Hace mucho Que estaba sobre las aguas Lo que pasa Es que no había un cuerpo Donde él morar Le basama Entonces cuando vino Un cuerpo Deli Sarra basama Pero no un cuerpo cualquiera Tenía que ser un cuerpo Dotinado Tenía que ser un cuerpo Direcionado por el Maestro Era un cuerpo Lavado por la sangre de Cristo Pero eso cuando Pedro Se rehusaba A lavarse Jesús le dijo Si yo no te lavo Tú no vas a ser limpio No Maestro Por lavarme los pies Le digo no Porque el que está limpio No tiene necesidad Si no es solo Lavarse los pies Y las manos Y tú estás limpio Por la palabra Que yo te he hablado Y me di cuenta Que antes de Jesús Derramar los tones Sobre Pedro Él lo estaba limpiando Con la escritura Y hay gente Que tienen que limpiarse Primero Las señales Quieren caerle Dios quiere bautizarlo En espíritu santo Y fuego Pero necesitan ser limpios Uvasata Quiere decir que Cristo Se despojó De su forma de Dios Y hay muchos Que tienen que despojarse Hay De muchas cosas Que tienen Hay santo Sea de De la arrogancia De la prepotencia Porque hay gente Que están cubiertos De ministros Pero por dentro De los que Están corrompidos Cuanta gente Están cubiertos De ovejas Pero por dentro Son lobos Entonces dice el texto El cual nos castimó Ser igual a Dios Y se humilló Y Dios le ensaltó Hasta lo sumo Santo Está revelando Ahí algo extraordinario Eso es como Como que Todo el que se humilla Hay una ley Que tiene que subir Pero todo el que sube Tiene que bajar Entonces ¿Qué es lo que te estoy diciendo? Que nosotros Como creyentes Debemos de practicar La humildad La humildad es necesaria Pero hay una pregunta esencial ¿Puede ser alguien paciente Y no tener amor? ¿O puede tener alguien amor Y no ser paciente? Digo yo que una cosa Lleva a la otra Porque cuando un fruto Se manifiesta Es porque los demás frutos Están por manifestarse Pero eso que dice Que los frutos del espíritu Bueno el amor Digo yo que es el eje importante Para traer los otros frutos Porque dice el amor Todo lo sufre Todo lo espera Ahí se aplica la paciencia Escucha esto Todo lo sufre Cuando hablamos de Corintio 13 Todo lo espera Todo lo soporta Lo que está diciendo Cuando tú tienes amor Hay paciencia Para esperar al maestro Cuando tú tienes amor Hay paciencia Para tú soportar Las aflicciones Venideras Por causa del maestro O sea el amor Es el eje Es la base principal Para tú atraer Los otros frutos Porque cuando tú tienes amor Ese amor Por ese amor A causa del maestro Te ayuda a soportar Lo que tú tengas que soportar Por eso que Jesús dijo Padre si es posible Pase de mí esta copa Pero Él dijo Hay una humanidad Hay gente que depende de mí Esta copa Puede el Padre pasarla Si mi lucha Fuera carnal Enviar a mis llores de ángeles Pero yo entiendo Que hay un pueblo Que tiene que ser salvo Y por el amor Él soportó los azotazos Soportó que lo escupieran Soportó traiciones No era fácil Estaba un cuerpo de humanos Él sentía dolor Él le dolía las traiciones Por eso que dice El fruto del espíritu El fruto del espíritu Quiere decir que Debemos de tener Todo lo que tiene que ver Con el fruto Es como que si fuera un envase Que dentro de ahí Todo está el amor La paciencia La venimidad Hay gente que quieren Practicar una cosa Y dejar otra Exactamente hermano Entonces yo creo que Es necesario Todo árbol Se conoce por el fruto que da Wow Terrible Es así Entonces Todo hombre espiritual Él se conoce por la acción Que hace Es así Entonces ¿Cómo yo Puedo volver A ser espiritual? Porque hay gente Que comenzaron En el espíritu Pero están terminando En la carne En la carne Como los gálatas Santo es el Señor ¿Cómo yo puedo Retomar mi posición? ¿Cómo yo puedo Levantar mi hombre espiritual? ¿Cómo yo puedo Volver a esa pasión Por Dios? Es una buena pregunta Pendiente las personas Que están ahí Bendito sea el nombre De Jesús Porque posiblemente Tú estás ahogado Tú no sabes Cómo volver a andar En el espíritu Yo hablaba Y comentaba Hace momentos atrás Que para andar En el espíritu Tú tienes que ser Como un antónimo Cuando tu carne Te dice Tú tienes que odiar Porque alguien Te hizo tal daño Tú tienes que decirle A tu espíritu Perdona Abazama Dentro de ti Hay un espíritu Que te dice Ok Hay tu naturaleza Es normal Que pida ojos por ojos Diente por diente Pero tú tienes que perdonar Idealmente es una batalla Continua Porque andar en el espíritu No es algo Mano Benancio Que tú haces de ahora De aquí para ahora Es algo que requiere De tiempo De cada vez que tu carne Te diga Haz algo natural O haz algo de la carne Y tú decirle no Porque la Biblia me dice Porque mi espíritu siente Pero esto es que dice Escucha bien Cuando el apóstol Pablo Empieza introduciendo Que debemos andar Y que somos salvos por fe Y no por la ley de la carne Cuando él viene introduciendo esto Cuando él viene introduciendo esto Empieza diciéndole Bendito sea el nombre de Jesús Hay gente que van a escuchar Ucando este testimonio Reboboses que tienen guerra Para andar en el espíritu Pero que después de esta palabra Van a poder caminar en el espíritu Cuando viene introduciendo El Mano Benancio Diciendo que somos salvos Por gracia Y no por la obra Bastamia Porque dice que El que intenta justificarse Por las obras de la ley Dice que ha decaído Porque somos salvos Por gracia Bendito sea el nombre de Jesús Entonces esto es algo Que viene de Dios No de los hombres Rebobot Unbaitam Darrabasama Recotorobos Erebecando Dios me dice Que está reconstruyendo personas Que van a escuchar Esta ocanda Esta predica Gente Que tenían guerra Matamia Que su carne le decía Que hiciera cosas negativas Que andar en adulterio En fornicación En inmundicia En lascivia Siento espíritu de lascivia Mamataya Siento serpiente Que van a escapar de cuerpo Después De esta predica Escúchame bien Porque tu vida va a cambiar Tu vida va a ser diferente Namazama Te estoy ministrando a ti Que tiene guerra Para andar en el espíritu El soplo de Dios Llega a tu vida Dios santo Recibe liberación Recibe liberación ahí El soplo de Jesús Personas que están enfermos Manakaya Un manán Que van a ser sanos Estoy ministrando sanidad Cuando tú escuches esto No importa el día No importa la hora Que pasó el día De la entrevista Que pasó los minutos Maná Cuando tú lo escuches En el nombre de Jesús Recibe sanidad Porque hay personas Que van a recibir liberación Por tu fe serás sano Por tu fe serás libre Hasta el Ibaluca Hasta el Imanama Dios Hay que ministrar Porque hay personas hermano Que ven el video y dicen Yo quisiera ser sano ¿Quién me va a ministrar sanidad? Yo quisiera recibir un milagro ¿Quién me va a ministrar un milagro? Voy a decirte Que aunque el video Tengo un año de publicado La unción que reposa Sobre este lugar La basama Va a sanar el que cree Si cree Va a saber la gloria No importa la frontera No importa donde tú estés No importa el lugar Di la palabra Y mi criado sanará Te estoy hablando Que hay unción Que va a tocar a personas Para ser sano Dios mío Y nos damos cuenta Bendito sea el nombre Poderoso de Jesús Que andar en el espíritu Es algo Bendito sea el nombre Que es contradictorio Es totalmente Día a día Tú combatir Contra tu propia carne Santo es el Señor Bendito sea el nombre Por Jesús Yo siento una candela fuerte De parte del Señor Y hay algo Que va a suceder Y no va a dejar De suceder Porque el reino Lo determinó ¿Sabe qué me llama La atención Hermano Benanzo? Es que cuando Dios Determina algo Nada puede detenerlo Dios determinó Que Jesucristo Muriera en la cruz Del Calvario Pero ¿sabe qué? Algo que me llama La atención Él determinó Que muriera Aún sabiendo Que Satán Iba a provocar Que Eva Pecara Lo que te estoy diciendo Es que Dios Nunca tuvo un plan B Dios siempre estuvo El plan A Estamos diciendo Que hay gente Que Dios va a glorificarse En su vida Hay gente Que no podía andar En el Espíritu Pero que van a poder Andar en el Espíritu Y es que andar En el Espíritu Va más allá Hermano Que manifestar Las señales Estábamos hablando Que el apóstol Pablo Cuando viene introduciendo La ley Dice que por las obras De la ley Nadie puede ser salvo Sino por gracia Y dice que esto No es de nosotros Sino que es donde Dios Que es lo que Te está diciendo La gracia Hace una parte Le bataico Pero el Espíritu Dentro de ti Manifestándonos frutos Hace otra Y nos damos cuenta Que más allá De manifestar Las señales Se necesitan frutos Le bica Mira lo que está pasando Hermano Venancio Hay muchas señales Dios lo profetizó Tiene que pasar Se profetizó Que para estos tiempos El profeta Dice que el derramaría De su espíritu Goel 2 28 Dice que el derramaría De su espíritu Sobre toda carne Y dice que Sobre sus siervos Y sus siervas Y profetizarían Dice que los ancianos Soñarían sueños Pero que los jóvenes Verían visiones Eso estaba escrito Bendito sea el nombre De Jesús Pero hay gente Que está tomando Las señales Para creer Le basama Namakima Que están salvos Lebo a Tansos Que ellos caminan Bajo el cielo Que ellos están Allá arriba Te tengo noticias El que tú sanes No significa Que el cielo Tú lo tienes ganado El que Dios Tú utiliza en liberación No significa Que el cielo Tú lo tienes ganado Y Dios está hablando A su pueblo Porque el pueblo Se ha extraviado De la verdad Y Dios le está diciendo A un pueblo No llame inmundo A los que ellos Llaman inmundo No llame santo A los que ellos Llaman santo Porque este pueblo Ha hecho De los que amalgo Dulce Y de los que dulce Amalgo Han dicho a los profetas No nos profetice En el nombre del Señor Dinos cosas a la hueña Endulzando Lo que Jehová Habló Habla no emoción Algo que le gusta A nuestra carne Algo que no emocione Y es que andar en la carne No solo tiene que ver Con manifestar Obras de la carne Tiene que ver Con que tú Quieres un mensaje Carnal Con uvasal Y valor Espérate ¿Cómo así un mensaje Carnal? Ah pues mensaje espiritual Y mensaje carnal Explícame eso Bendito sea el nombre De Jesús Sabe que ahora Se está viviendo Mensajes motivacionales Hay personas Que están predicando Para atraer a un público Les basama Y Dios está Incómodo Con sus profetas Porque los profetas Del Señor Han acallado La voz genuina Para contentar Un pueblo Basata Rabakima Y otros están adivinando Mananzo Otros están adivinando Y diciendo cosas De su propio corazón Y la escritura dice Hay de aquellos profetas Que hacen confiar A mi pueblo En mentiras Ellos están en la carne Masama Porque cuando tú le dices A alguien Dios te va a llevar A naciones Dios quiere bendecirte Y esa persona Está bajo adulterio Esa persona Está bajo fornicación Tú te estás haciendo Compartícipe del pecado Y hay gente Que Dios lo está mirando Del cielo Y diciendo Pero cuando yo le diga A fulano Que diga esto Y lo habló Humana Masama Cuando yo le diga A fulano Que diga Que va a bendecir A un adultero A un fornicario Que a temia Ha quebrantado Mi palabra Y está habiendo Muchos problemas Porque estamos viviendo Los tiempos De los 400 profetas Los muicaíes Están escondidos Y sabes que me llama La atención Que los 400 profetas Están profetizando Y los reyes Están creyendo Que están bien Pero los muicaíes Están callados Y voy a hablar En los montes Hay gente Hay gente que Dios Los llamó A profetizar Hay gente Que tienen voz De Dios Pero han callado La voz de Dios Y eso es andar En las carnes También Hay gente Que fueron destinados A andar en el espíritu Pero se le metió El espíritu De Coná Que Dios le dijo Coge para Nilbe Y ellos cogieron El pasaje A Talsi Y por eso hay gente Que se le metió Un proceso satánico Que están Tres días En el vientre del pez Y hasta que ellos No entiendan Que tú debes Estar el pastorado Que tú debes Estar el ministerio Evangelístico Que tú debes Ser misionera Hay gente Que le dice Yo no quiero Ser pastor Yo no quiero Ser evangelista Cada vez que la voz Profética le llega Y yo tengo miedo Yo pienso Que mi emoción Y es Dios Hablándole Están como Samuel En el principio Que Dios lo hablaba Y yo pensaba Que era el hombre Hasta el Ibalo Habla eso Hay gente Que tienen misterios Hay unos cuantos Micaías Que están ocultos Dios le está hablando A los Micaías Que están escuchando esto Andar en la carne No solo Andar en fornicación En inmundicia En la cibia En la idolatría En la hechicería Andar en la carne También rehusalta El propósito Oná se rehusó Al propósito Oná cachó La voz de Dios Y Niribe correría Riesco Basama Si Coná no llevaba El mensaje Pero Coná tenía algo Era que Coná No tenía amor Lupay Can Delijatue Sarra Basama Esta liba ¿Sabes por qué Coná no tenía amor? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque Coná quería Que Dios Destruyera Este pueblo Y hay profetas Que tienen profecía Finas Pero han perdido El amor Dios le habló Fulano está en fornicación Pero perdieron el amor Dios le habló Fulano está mal Pero hablan Sin misericordia Y cuando toman Y cuando toman un micrófono Destruyen Más que edificar Lebas Tarraba Quima Y por eso hay mucha gente Destruida Que ellos están mal Sí Ellos cometieron errores Basama Pero tenemos muchos Coná Que tienen la voz Profética Pero tienen también El hacha Satraba Quima Tenemos muchos Coná Que tienen voz De Dios Sí Pero quieren que Dios Destruya Aquel que hizo lo malo Estamos hablando De un Dios De misericordia Ahora una pregunta ¿Para qué son las profecías? El libro de los Corintios Corintios Bendito sean Dios Cuando introducen Corintios 14 Hablando de las lenguas Hay una parte que dice Que la profecía Es para edificación De la iglesia Que el que habla En lengua extraña A sí mismo Se edifica Pero el que profetiza Edifica la iglesia Unos versículos más adelante También dice Que si entra un indoto Y todos hablan lengua No dirán que todos están locos Porque cuando Una cítara O un instrumento de música Da un sonido incierto Sin una guía No hay distinción Por lo cual es un poco confuso Tiene que haber un sonido Distintivo A sí mismo La lengua Si no se diera Su interpretación Si no se expresara Claramente Lo que se está hablando Bendito sea el nombre de Jesús No tiene ningún sentido Nadie ha significado El indoto Si tú dices amén O si tú dices gloria ¿Cómo va a dar Gracias Juntamente contigo Cuando tú le estás diciendo En lengua Pero el que profetiza Tiene un misterio Porque cuando se está Profetizando De la iglesia El incrédulo Que está pasando Y luego le dice Hay alguien Que se llama fulano Y Dios te dice Que pasó esto En tal y tal situación Él cae de rodillas Y dice Dios que está aquí Verdaderamente Pero dice Que mayor el que profetiza Que el que habla en lengua ¿Sabes? Me di cuenta Que mayor el que profetiza Porque el que profetiza Ayuda a los demás Por el que habla en lengua Pasarifica a sí mismo Y siempre será mayor Aquel que ve por lo demás Que aquel que ve por él mismo Dios mío Hay gente que cuida más Su reputación de profeta Que un alma Venir a Cristo Eso está terrible Hermano ¿Qué tú crees de eso? Dios está airado Con su pueblo Dios mío Dios está incómodo Con su pueblo Y hay gente que quieren Que le diga Dios está contento Dios no se está contento Estamos viviendo Los tiempos de la apostasía Muchos están apostatando De la fe Están enseñando Dostrina satánica Muchos se están extraviando De la verdad Y Dios está incómodo Con su profeta Con sus predicadores Porque han acallado La voz profética Y la voz profética Es la que trae el cambio Dice que sin profecía El pueblo se desenfrena Cuando no hay una palabra Genuina Cuando no hay una palabra De corrección En la iglesia hay adulterio A fornicación Hay chismas Al contienda El chismoso No tiene miedo De hablar Porque no hay un profeta Que Dios le rebele Fulano y fulano Están hablando del pastor No hay un profeta Genuino ¿Sabes? Te digo algo Los profetas de verdad Lo están sacando De la congregación Porque a los pastores Algunos pastores No les conviene Tener un profeta Con voz de Dios Genuina Porque se revela El pecado Se revela Los cultos Y eso también Es andar en la carne Ora por esa gente Que están ahí Bendito sea el nombre Que los padres Te adoramos Te bendecimos Mira tu pueblo Que se ha extraviado Tu pueblo Que está mal Que no está bien Tu pueblo Que necesita Volverse al arrepentimiento Tu pueblo Que necesita Un encuentro contigo Aquellas personas Que quieren andar En el espíritu Pero que no pueden Que tienen una lucha Una batalla Con su carne Espíritu Santo Yo te pido En el nombre de Jesús Que tú rompas las cadenas Que mediante esta oración Los yugos de esclavitud Se rompan Sama Que esa ley En su mente Que los lleva cautivos Al pecado Se rompa Anamás Sama Espíritu Santo Que a través de esta oración Tú entras en su mente En sus corazones Hasta el evaluesto Rompa las cadenas Que atan su alma A su cuerpo Hasta el ibas Sama en el nombre Poderoso de Jesús Yo quiero que todo el que está Ahora mismo Ponga su petición Para orar por sanidad Ora por sanidad Yo escucho ahorita Que Dios trataba contigo Para que ore por sanidad Ora por esa gente ahí Escucha bien Bendito sea el nombre Poderoso de Jesús Ora aquí Aquí Porque más que un hombre Bendito sea el nombre De que Dios Dios está a favor Para sanarte Dios le viva Y como es esto Barón El libro dice ahí A 53 Capítulo 4 Dice que el llevó Nuestras enfermedades Y si el la llevó No puede evitar En tu cuerpo No deje que el diablo Te ministre Y te engañe Haciéndote creer Que la enfermedad Que tú tienes Te pertenece No te pertenece Cambia tu mentalidad Tú llévala de perder Cuando piensas Que la enfermedad Puede evitar en tu cuerpo Dios ya se llevó Esa enfermedad En la cruz del calvario En la clavos Yo solamente voy a orar Pero si tú crees Vas a ver La gloria de Dios Hay malicia que van a caer Espíritu de altriti Fuera de los cuerpos Arrabasama Espíritu de cáncer Fuera de los cuerpos Arrabasama Espíritu de sida Fuera de los cuerpos Espíritu de depresión Fuera de los cuerpos Espíritu de lascivia Fuera de los cuerpos Arrabasama Estoy hablando con personas Que más que también Tener enfermedades Están atadas Espíritu del diablo satánico En el nombre de Jesús Personas que van a estar Escuchando esto Que van a estar libres Que van a soltar los teléfonos Y van a caer Mediante liberación Personas que van a enviar Su comentario Testificando que Dios Lo sanó La gloria de Dios Recuérdalo Dios te va a sanar En el nombre de Jesús Rerrompen la cadena Por el poder de la palabra Recibe sanidad Arrabasama Yo veo una unción de liberación Voy a enmendar los corazones Nemuanan rotos Eviva cumpa Rebobos Voy a direccionar A aquellas personas Que andan como becas Sin pastor Rebobos Voy a llevarme el espíritu De depresión De mi pueblo Hay personas Que están sedientos De una palabra Dios te va a dar Una palabra genuina Que transforme tu vida Amasama Los tiempos proféticos Sobre todas las personas Que escuchan Esta palabra Se va a aproximar Para ti que los crees Se aproximan Tiempo profético Para tu vida Dios mío Hombre de Dios Dios te me bendiga Mucho Te me guarde De manera especial Este video Yo sé que la gente Que lo vea Va a recibir liberación Sanidad Hay una impartición Poderosa De parte de Dios Hay una presencia Extraordinaria Todo el que está ahí Ahora mismo Comparte este video Dele like A esta palabra Envíeselo a alguien Que esté cautivo Envíeselo al amigo Al sobrino Al tío Compártalo por whatsapp Ahora mismo Dele Compártalo Ahora mismo Usted tiene que hacerlo No olvide Dale like Y dejar su comentario Hombre de Dios Como te pueden seguir En tus redes sociales Y como se pueden contactar contigo Bendito es el nombre Poderoso de Jesús Ya mi nombre mencionado Dije que Jorge Elisra Mírez En Facebook Bendito es el nombre Del Señor Y pueden contactarme Al número 829 Bendito es el nombre De Jesús 898 3139 Luego más adelante Estaremos dando Otro número Bendito es el nombre 829 829 898 898 893139 Ok Bendito es el nombre Usted puede escribirle ahí Y él va a estar orando Por usted también Así que solamente Tengo que decirle Que esto Se puso serio ¡Tengo que decirle! ¡Tengo que decirle! ¡Tengo que decirle! Gracias por ver el video.